Las elecciones vascas están a la vuelta de la esquina y Santiago Abascal comparece ante los medios para explicar la importancia de Vox en estas elecciones. Escuchémosle. Yo creo que la mayor necesidad es la de decir la verdad de la calle, la de hablar de los problemas de la gente. Evidentemente en esta tierra sigue habiendo un problema de libertad, la gente no habla con la misma libertad que habla en otras regiones de España, pero también hay problemas añadidos que no se enfrentan. Aquí hay que decir la verdad sobre las consecuencias de la aplicación de la Agenda 2030 que apoyan desde Bildu hasta el Partido Popular, pasando por supuesto por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y que supone un plan de despidos masivos en la industria. Se han perdido 10.000 empleos industriales durante estos cuatro años de gobierno y también un plan de despidos masivo en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería. Y también hay que decir la verdad sobre el problema gravísimo de inseguridad en la calle que tiene que ver evidentemente con esas fronteras porosas y con ese llamamiento a la inmigración ilegal que se produce permanentemente por parte de las instituciones vascas muy especialmente. Y esto solo lo va a decir Vox y para nosotros la prioridad es poder representar a toda esa gente que está cansada de que no exista una alternativa y que vea a los políticos decir las mismas mentiras. En Vox van a encontrar una fuerza que se va a atrever a decir la verdad, le moleste a quien le moleste y nos llamen lo que nos llamen, pero vamos a hablar de esos problemas con toda claridad sabiendo que somos los únicos que nos enfrentamos a la Agenda 2030 y que nos enfrentamos también a todas esas políticas de inmigración masiva que están trayendo graves problemas de inseguridad y también de degradación de los servicios públicos. Gracias.